¿Dónde está Paco? Ay, perdonadme, de verdad. No. Qué buen numerito, ¿eh? Y que he llegado muy invasiva, Paco, y yo no soy así, tú lo sabes, perdonadme de verdad, ¿eh? ¿Pero qué ha pasado? No ha pasado nada. Que a la rara la van a operar de la pierna, Paco. Y lo está pasando, Angelita, fatal, 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 fatal. Y se me ha desmoronado y se me ha puesto a llorar y le he dado un pico, un pico, Paco, un pico. Por las redes se ha vuelto loca, loca. Ha empezado a decirme puta, guarra, machado de la casa. Por un pico, por un pico, Paco. Con lo que he hecho yo por ella, de verdad, es que no os lo podéis imaginar, ¿eh? De verdad, lo que yo he hecho por ella. Ay, cuando me ha pedido que la meara, encima la he meado, ¿eh? Sin a mí gustarme nada de eso, Paco, Dios lo sabe, sin yo sé nada de eso, ¿eh? Que cuando le dio por el bondad y me tenía amarrá, amarrá como una cerda, me tenía, yo lo he hecho. Lo he hecho porque yo he querido también, ¿eh? También lo tengo que reconocer. Porque yo por ella hacía lo que ella me pedía, pero vamos. Muy moderna para unas cosas, muy antigua para otras. Ahí lo tiene. ¿Pero qué te pedía? ¿Que la meara? Que la meara me pedía. Y mearme ella a mí también. Que no me quiero acordar yo un día, Paco, que comimos espárragos. Tú no sabes la peste que da el espárrago, ¿eh? Que la orina con uno lo... Sí. No, no. Sí, sí, sí. Es que es inmediato, además. Es curioso, ¿no? Sí, sí, una peste. Una peste que coge, porque tú dices, el espárragón no huele de por sí ni a la plancha y luego hay que ver lo que suelta. Y directo. Y directo. Pues directo en toda mi cara, ¿vale? Ojo. A mí lo que me pasa, Ana, es que yo soy una persona muy cariñosa. Yo cojo cariño muy rápido, Ana, de siempre, además. Yo me tomo dos cervezas y yo le como la boca hasta a mi madre. Pero eso la gente no lo entiende. No. Porque Madrid parece muy moderna. Pero Madrid no es moderna. No.